Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Monividente nos trae el horóscopo del día con las predicciones sobre salud, dinero y amor. Busca tu signo. Aries. No te compares con otros Aries, ni atiendas a sus opiniones, busca lo que necesitas tú de una forma realista y positiva. La libertad nos acerca a la felicidad, consiste en intentar elegir siempre lo que de verdad queremos cuando podamos. Puesto que fijarse en las cosas positivas de la vida es una actitud, como tal debemos de cultivarla y trabajarla. Con un simple cambio de actitud, podemos cambiar a bien muchas cosas. En primer lugar, piensa que eres capaz de hacerlo. El pensamiento positivo afecta a casi todo pues en tu mente lo positivo atraerá a lo positivo y rechazará a lo negativo. Usa dos palabras mágicas. Puedo y quiero. Puedo ser mejor y quiero ser mejor. Además en esta búsqueda no hay ansiedad. En la medida en que tu fe en ti mismo se incremente verás como todo en tu mundo comienza a cambiar a mejor. Tauro. Un poco de paciencia no te vendrá nada mal Tauro, deberás esforzarte y esa no es una de tus virtudes principales, lograrás resultados estupendos. No es fácil solucionar los problemas económicos durante este ciclo. No te impacientes, lo que esperas llegará pronto. Día de encuentros. Un asunto legal pendiente empieza a solucionarse satisfactoriamente. Serás reconocido en tu trabajo por tu agilidad mental e iniciativa. Es imperativo que mantengas un tono positivo y creativo en todo lo que hagas aunque las cosas no estén saliendo de la manera que deseas. Surgen múltiples alternativas en tu vida económica, debe ser muy prudente para no lanzarte por resoluciones apresuradas o improvisadas. Una vez que hayas tomado una decisión debes seguirla y no desviarte. Aléjate de los sitios contaminados, tu salud puede estar en juego. Si estás atravesando un momento económico difícil, no te lances a lo primero que aparezca, espera y habrá mejores opciones. Géminis. Prueba a dar positividad a tu vida Géminis, no te cuesta nada y tu vida puede mejorar mucho. Solo necesitas pensar en positivo. Intenta hacer algo bueno por ti, por tu salud, por tu bienestar. Valórate más en toda tu persona, cuídate, lo mereces. El contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre, pasear o hacer ejercicio, son necesarias para una buena salud. Hay que alimentarse a base de frutas, verduras, cereales integrales que aportan vitaminas y sustancias antioxidantes. Las técnicas de estiramiento muscular ayudan a que los músculos contraídos recuperen el tono y una forma más correcta. Aprende a relajarte, cuando se relaja la mente disminuye o casi desaparecen las tensiones corporales o físicas. Expresa tus emociones, es necesario y sano liberar las tensiones, hablando sobre nuestros miedos y preocupaciones. Cáncer. Cáncer, si vas a comprar algo importante que requiere una inversión mayor, deberá ser muy cuidadoso y leer escrupulosamente todas las condiciones. Las posiciones de los astros son propicias para ayudarte a mejorar todo lo relacionado con las vías digestivas, debes poner de tu parte. Te vas a enterar de algo que hasta hace algún tiempo era una especie de secreto o misterio. Recuperarás un dinero que pensaste habías perdido. Una reacción inesperada en alguien que considerabas amigo te abrirá los ojos frente a una situación sentimental. Tendrás nuevos y ambiciosos proyectos económicos. Conquistarás una mejor posición en el trabajo que te colocara en el punto de mira de tus superiores. Recuperarás el tiempo perdido en el amor. Sales de una duda sentimental. A pesar de los contratiempos sacarás adelante tus proyectos económicos. Tu trabajo está muy bien auspiciado. Tiempo de alegría familiar en el que muchas cosas que parecían imposibles cobrarán un tono diferente. Estás de suerte y debes aprovecharla. Leo. Prueba hacer una escapada a un balneario o casa rural si es que puedes Leo. Dejarás atrás el cansancio, las tensiones y los problemas del trabajo. Conócete primero a ti mismo y quiérete tal y como eres y estarás en perfectas condiciones para acceder a los demás. Ejecuta las acciones de manera apacible, pues la paz es la mejor medicina para el cuerpo, la mente y el alma. La paz no se puede comprar, debes aprender a cultivarla en tu interior, sobre todo con la práctica de la meditación. Cuando se realiza ejercicio físico, es mejor ser constante que realizar un deporte intenso con menor asiduidad. Identifica los aspectos de tu vida que te causan estrés e intenta eliminarlos o compensarlos con terapias relajantes. Cualquier cosa se puede decir a los demás si se hace con una sonrisa, sutileza, sensibilidad y un tono de voz adecuado. Virgo. Este es un día dichoso Virgo, la noche de la conquista y el placer sensual en toda su magnitud. Sigue tus inspiraciones e impulsos. Es el ciclo de la conversación, la comunicación y las proposiciones. Si tienes una ilusión se materializará, habla y diga lo que sientes. Se avecina a una etapa de mucha actividad en el aspecto del trabajo. Tu actitud dedicada y responsable será tu carta de triunfo. Recuerda que envejecemos cuando dejamos de hacer las cosas que hacíamos o perdemos el entusiasmo. No dejes que nadie perturbe tu alegría. En tu entorno familiar ocurrirán situaciones que alegrarán a todos. Tal vez haya demora en la recepción de un dinero, pero no te inquietes. Tu trabajo se reconoce y superarás todos los obstáculos del pasado. Un día excelente para ponerlo todo en perspectiva, sigue tus planes. Libra. La clave de las relaciones efectivas es saber escuchar a los demás Libra, esto consiste en hacerlo con atención e interés. El secreto de un buen comunicador no consiste en mostrarse interesante, sino en mostrarse interesado en los demás. En el trabajo, recuerda que unas bromas inocuas se aceptan siempre y hacen la comunicación más eficaz y espontánea. Las personas que hablan siempre de sí mismas o se quejan todo el rato, suelen ser evitadas por aburridas y pesadas. Lamentarse todo el rato disminuye la autoestima y nos obliga a enfrentarnos a una imagen negativa de nosotros mismos. No se puede pretender agradar a todo el mundo, es un esfuerzo inútil que conlleva un notable desgaste de energías. Expresar una opinión o mostrar un desacuerdo no es atacar a otro, sino un ejercicio de respeto hacia uno mismo. Scorpio. Respira hondo y proyéctate con decisión para que conviertas cualquier circunstancia negativa en positiva Scorpio. Prevenir es mejor que curar. Si sientes que el pesimismo te está envolviendo, no dejes que te impida disfrutar tu realidad. Tendrás un ciclo muy activo en tu trabajo. Un día con complicaciones porque pueden llegar visitas inesperadas o interrupciones molestas, tómatelo con sentido del humor. Una persona mayor que tú te comienza a inspirar sentimentalmente y descubres algo más profundo en la misma. Circunstancias inesperadas. Verás resultados positivos con lo que estás haciendo así es que sigue tus planes. Exprésate con toda libertad, te espera algo formidable. Posibilidad de compra de una casa y un buen negocio, no dejes pasar la oportunidad. Pon a funcionar tus estupendas dotes diplomáticas en todo lo que hagas o digas hoy. Sagitario. Es bueno mostrarse tan sincero como la situación lo permita Sagitario, hablar, abrirse, preguntar lo que nos interesa sin miedo. En temas de amor, si has tenido una pelea con tu pareja y continúas en una posición intransigente complicarás una situación que podría resolverse hoy mismo. Una escapadita cerca de casa en estos días resultará muy productiva y beneficiosa para ti. Proponte un cambio de imagen revolucionario. Si quieres avanzar en tu trabajo debes renovar ahora tu rutina y avanzar con un ritmo más dinámico, te sorprenderás a ti mismo. Haz todo lo posible para poner a funcionar las ideas tan buenas que se te están ocurriendo y que te conducirán al éxito social y económico. Te encuentras muy dinámico y harás un montón de cosas. Te preocupa lo que has gastado. Aprovecha bien tu tiempo libre, sal a divertirte. Por tu salud, haz un poco de dieta y evita los excesos. Capricornio. Hay que concederle un buen espacio a la amistad y a la ternura Capricornio. Dedicar tiempo a quienes se quiere para mantener su cariño. Sonríe y actúa con naturalidad, es la mejor carta de presentación. Mira con interés sincero a quienes te hablen. Abrirse a otra persona, escuchándola, es una forma de satisfacerla y enriquecerte. Muestra comprensión y tolerancia. Pide lo que deseas de una forma explícita y clara. La mayor parte de los equívocos surgen cuando no te entienden. Poner humor es fundamental para que las amistades funcionen. A los que se quejan todo el día poca gente los aguanta. Mira a los ojos de los demás. Las personas de mirada esquiva dan la sensación de ser inseguros y provocan desconfianza. Hay que procurar que la mirada resulte cordial y amistosa. Una mirada escrutadora puede predisponer en nuestra contra. Acuario. Haz un poco de dieta y trata de evitar los excesos Acuario, en caso contrario te arrepentirás. Tus asuntos están muy tranquilos, no requieren tu atención. Estás en un momento muy fértil, tienes una actitud muy positiva. Tendrás una buena idea para la economía. No escuches lo que dice la gente si ya sabes lo que quieres. Ten cuidado con las torceduras y los esguinces de tobillo. Vas a conseguir beneficios económicos de tu trabajo. Controla tus reacciones. Tendrás los nervios un poco alterados. Ahora tus caprichos te pasan factura. Alguien de tu familia va a incordiarte, ármate de paciencia. Estás propenso a los resfriados. No bastes tan alegremente, piensa en el futuro. Tu pareja va a estar encantadora contigo y tú con ella. Te recuperarás del cansancio que arrastrabas. Te olvidarás de los agobios laborales. Tu pareja y tus amigos no podrán seguir tu ritmo. Piscis. La sonrisa produce un acercamiento entre las personas y resta atención a las discusiones y situaciones conflictivas. Piscis. Quien sonríe muestra una buena disposición, resulta agradable y tiene más posibilidades de conquistar a los demás. Quierete más, eso está en tus manos, no en las de los demás, pues es una cualidad que radica en ti mismo, búscala. Acéptate tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Nadie es perfecto, por tanto, no pretenda serlo. Desarrolla tu sentido del humor, no le des tanta importancia a lo que no la tiene, ni a lo que digan los demás. Asume responsabilidades y toma decisiones importantes. Si te equivocas, no pasa nada, a todo el mundo le ocurre. Reconoce tus propios logros, aunque sean modestos o poco importantes, y regálate algún obsequio como premio. Hasta aquí las predicciones de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!